Agradezco. Presentación oficial en Malvin, el Eclur, acá en buceo, de Chris Namuz, que vuelve a pelear a la arena. Todo esto, el tema de la lesión, de no saber si uno seguía o no con el boxeo, me hizo hoy en día disfrutar mucho más cada cosa que hago. Bueno, ahora hablame de la pelea. El 15 de enero, si Dios quiere, va a ser a la Rambla del Quibón, la mayor parte del público va a poder ir a verlo gratuitamente desde ahí. Así que espero que estén acompañando. La rival es una rival difícil, es colombiana, ya con eso digo todo, ya todos saben lo que me pasó con Lely Luflores, así que creo que es una rival que mete un poco de miedo, pero bueno, estamos entrenando duro para eso, tengo un técnico excelente como es Julio García, que está viniendo de Argentina a entrenarme. ¿Hasta dónde puede llegar Chris? Puede llegar muy lejos, puede llegar muy lejos, todo está en que ella se lo disponga y nada más.